La participación ciudadana en este 11 de agosto, en esta segunda vuelta electoral, por supuesto, en el proceso de la fiesta cívica. Nos vamos a dirigir rápidamente a Altavera Paz. De las 21.099 meses que estaban distribuidas a nivel nacional, 1.361 estaban en el departamento de Altavera Paz. ¿Cómo fue la participación en este departamento? Bueno, en este departamento, la Unidad Nacional de la Esperanza tuvo la mayor participación de votantes, es decir, el 62.57%, de los cuales equivale a 144.073 votos. Y luego el partido Vamos tuvo el 37.43% de participación, que equivale a 86.178 votos a favor del partido Vamos. Así participó Altavera Paz en este 11 de agosto. Pilar, vamos contigo. Bueno, así es, vamos ahora entonces ya a obtener los datos. Ya usted conoce cómo es que estaba el proceso y las votaciones en Altavera Paz. Ahora nos vamos a ir a Bajavera Paz, muy cercanos también, pero acá vemos ya una variación en los datos. Por ejemplo, 410 mesas, de las cuales 28.790 votos son para el partido Vamos y 27.284 para el partido UNE. Un total entonces de 51.34%, partido Vamos, 48.66% para la UNE. Una leve diferencia entre cada uno de ellos, pero es así entonces como ha quedado el índice en lo que respecta a Bajavera Paz. Bueno, vamos a ir rápidamente hacia otro de los puntos del país. Hay que recordar que los 22 departamentos tuvieron participación, tal vez no similar a la primera vuelta, pero sí en un mínimo, pues, mínimo, mínima diferencia en esta segunda vuelta electoral. Bueno, nos vamos a Chimaltenango. En esta área específicamente existían 799 mesas, de las cuales se distribuye de la siguiente manera. Acá ganó Vamos, el 62.35% para el doctor Yamatei, que equivale a 83.115 votos. Y para la UNE, la Unidad Nacional de Resperanza, Sandra Torres, existieron 37.65% de participación, que equivale a 50.191 votos. Así participó Chimaltenango este 11 de agosto. Vamos a continuar entonces viendo cuál fue el comportamiento en cada uno de los departamentos de nuestro país. Nos vamos a ir directamente a Chiquimula. Veamos entonces cómo se ha contabilizado acá los resultados. También vemos que la diferencia fue bastante leve. 596 mesas disponibles, dentro de las cuales 51.647 votos ha sido para la Unidad Nacional de la Esperanza y 45.630 para Vamos. Acá vemos entonces la leve diferencia. Cuando hablamos de los porcentajes, 53.909% para la UNE, 46.91% para el partido Vamos. Estos son los resultados de Chiquimula. Acá tiene usted ya entonces la panorámica, pero hay otro departamento, Axel. Claro que sí, continuamos con más de los puntos. Estábamos en el oriente del país y continuamos en el oriente del país. Nos vamos muy cerca de esto, nos vamos al progreso. Y es que acá, 304 mesas estaban ya a disposición de los guatemaltecos y participaron de la siguiente manera. Para la Unidad Nacional de la Esperanza, el 45.06%, que equivale a 21.400 votos. Para el partido Vamos, 54.94% de participación, que equivale a 26.095 votos. Acá, en este departamento, la mayor ventaja la tuvo el partido Vamos. Si usted nos acaba de sintonizar en este momento, le estamos presentando las gráficas de cómo van los resultados en cada uno de los departamentos. Recuerde, 21.099 mesas disponibles a nivel nacional, dentro de las cuales, si nos vamos específicamente en este recorrido ahora a Escuintla, 1.023 disponibles para cada una de las votaciones que se registraban en este departamento. Los resultados para la Unidad Nacional de la Esperanza, 95.823 votos para el partido Vamos, 80.683. En los porcentajes entonces, 54.29% para la UNE, 45.71% para Vamos. Esto es Escuintla, nos vamos ahora a otro departamento, Axel. Así es, vea usted, del sur del país nos vamos al casco urbano, acá a la ciudad de Guatemala. Acá participaron de la siguiente manera, en el departamento de Guatemala. Acá se participó de esta manera. De las 41.623 mesas que estaban distribuidas en todo el departamento, acá la ventaja la tuvo el doctor Yamatey por el partido Vamos. ¿De qué manera? Bueno, de esta. 78.31% de participación, con un total de 688.376 votos. El partido de la Unidad Nacional de la Esperanza tuvo mínima participación, el 21.69%, que equivale a 190.696 votos. Si se da cuenta, es una gran ventaja. Bueno, acá vemos entonces ya la diferencia bastante grande en comparación a lo que veíamos observando del comportamiento en los departamentos, ya según lo que nos presentaba Axel Cardona, lo que respecta ya a Guatemala como departamento. Pero ahora nos vamos a ir a Huehuetenango. 1.539 mesas para votaciones, dentro de los cuales los resultados han sido los siguientes. 91.935 votos de la Unidad Nacional de la Esperanza y 81.256 para Vamos. Los porcentajes 53.08% UNE, 46.92% Vamos. En este momento, a través del recorrido que le estamos presentando nosotros con estas gráficas, usted puede ver que la mayoría de diferencia ha sido, cuando hablamos ya del departamento de Guatemala, la diferencia leve en lo que respecta a los demás departamentos. Vamos contigo Axel. Bueno, nos vamos ahora al norte del país, nos vamos a Isla Valle específicamente, y es que en este punto la participación también se vio bastante masiva, es decir, 550 mesas estaban distribuidas en esta área del país y la participación ciudadana fue de la siguiente manera. Acá ganó la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, con el 52.51% de participación, que equivale a 45.667 guatemaltecos que dieron su voto a Sandra Torres. Por otro lado, vamos con el partido Vamos, que también tuvo una gran participación en este departamento, con el 47.49%, que equivale a 41.309 votos a favor del doctor Yamatey. Así participó Isla Valle. Bueno, ahora nos toca otro departamento. Vamos directamente al oriente del país. Estoy hablando de Jalapa, en donde ya tenemos acá la gráfica, precisamente 444 mesas disponibles para los votos de cada una de las personas en Jalapa, en donde los resultados arrojan los siguientes datos. 38.584 para la Unidad Nacional de la Esperanza, 29.589 para Vamos. Esto corresponde en porcentajes, 56.60% para la UNE, 43.40% para Vamos. Bueno, del oriente del país de Jalapa, aprovechamos para mandar un saludo a todos los paisanos. Bueno, nos vamos siempre en el oriente del país, muy cerca, un poquito adelante, unos kilómetros adelante a Jutiapa específicamente. Y acá, 759 mesas estuvieron disponibles para los guatemaltecos. ¿Cómo participó Jutiapa? ¿Cómo participó el oriente? Bueno, el 50.02% de participación fue para el doctor Alejandro Yamatey. Acá equivale a 54.029 votos. Y es la mínima diferencia, si se da cuenta, de la Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres, que tuvo el 49.98% para un total de 53.990 votos. Es decir, mil votos, mil guatemaltecos. La diferencia entre los dos partidos, que fue muy pareja la participación. Así es, bastante reñido, Axel. Según lo que podemos observar a través de estas gráficas, usted puede tener entonces ya una percepción de la diferencia que hubo en cada uno de los departamentos. Nos vamos a ir ahora al área de Petén. 740 mesas disponibles. Entonces, para recibir así los votos de cada uno de los peteneros. Acá 51.050 fueron para la Unidad Nacional de la Esperanza, 41.186 para Vamos en porcentajes. Estamos hablando que para la UNE 55.35% y para Vamos 44.65% ha sido entonces el resultado en el área de Petén. Bueno, y en el norte de Guatemala nos vamos a Quexaltenango, al occidente. Allá que los de Quexaltenango, pues obviamente también tuvieron una masiva participación. Es decir, uno de los departamentos con mayor participación. Tenemos acá 1.153 mesas disponibles en todo el departamento. ¿Cómo participó Quexaltenango? Bueno, de la siguiente manera. El 70.53% de participación y afinidad y de voto fue para el doctor Diamantei, con 116.383 votos. Por otro lado, la Unidad Nacional de la Esperanza tuvo una mínima participación del 29.47% de Centra Torres. ¿Qué equivale a esto? Bueno, equivale a 48.621 votos. Si se da cuenta usted acá, son más de 60.000 votos de diferencia. Continuamos ahora entonces siempre al occidente. Ahora directamente en el departamento de Quiché. Veamos entonces cómo está la gráfica. 1.206 mesas, lo cual significa 111.711 votos. 61.61% para la Unidad Nacional de la Esperanza, 69.599 votos para Vamos, que corresponde 38.39%. Acá vemos también entonces ya la diferencia que existe en lo que respecta a Quiché entre la Unidad Nacional de la Esperanza y el partido Vamos, en donde vemos acá una diferencia a la delantera, en este caso la Unidad Nacional de la Esperanza. Como hemos visto en otros departamentos, pues la mayoría ha sido para Vamos, sin embargo acá vemos una diferencia. Bueno, nos vamos al sur del país, nos vamos a Retrauleu, acá a la costa, y vea usted cómo participó Retrauleu. También hubo una mayor cantidad de guatemaltecos que estuvo participando en el sur occidente. 468 mesas estaban distribuidas en todo el departamento de Reu. ¿Cómo participaron acá? Bueno, también hay una pareja participación entre los dos partidos. Es decir, vamos con el 50.19% tomando la ventaja en este departamento con 32.462 votos. Pero la Unidad Nacional de la Esperanza también tuvo una mayor cantidad de participación, el 49.81%, que equivale a 32.219 votos. Si se dan cuenta acá, la diferencia son 200 votos. Bueno, muy interesante entonces esa leve diferencia que se dio en Retrauleu. Nos vamos a ir ahora a Zacatepeques para ver entonces cómo fue acá el resultado. Recuerde, a nivel nacional disponibles 21.099 mesas, dentro de las cuales 484 correspondían directamente al departamento de Zacatepeques. 66.769 votos para Vamos, es un porcentaje del 75.77% y 21.354 para la Unidad Nacional de la Esperanza, que corresponde a un 24.23%. Acá tiene entonces usted ya una diferencia que marca bastante según lo que hemos podido observar. Entonces, quiere decir que el departamento de Guatemala, Petén y Zacatepeque son los que han tenido mayoría de diferencia en votos en lo que respecta entre Vamos y la Unidad Nacional de la Esperanza. Bueno, en Zacatepeque nos vamos a otro de los puntos del país. Nos vamos a San Marcos, en el occidente del país. Hay que tomar en cuenta acá que existieron algunas dificultades, algunos intentos de conflicto en esta localidad. De hecho, en la primera vuelta también en los grupos existieron ciertas situaciones. Pero vea, todo transcurrió con normalidad gracias a eso en nuestra segunda vuelta. ¿Y cómo participó San Marcos? Bueno, con una cantidad bastante masiva de participantes, de votantes. 1.408 mesas estaban establecidas en todos los centros de votación. 50.70% fue de afinidad para el partido Vamos, que equivale a 84.303 votos. Con la mínima diferencia, le ganó a la Unidad Nacional de la Esperanza con 49.30%, que equivale a 81.967 votos. Si se da cuenta hasta acá, son alrededor de unos 3.500 votos de diferencia que le dio precisamente, en este caso estamos hablando, la ventaja al partido Vamos. Impresionante, qué leve la diferencia, Axel, entre uno y otro. Mínima, pero en realidad bastante importante, porque bueno, ahora que ya conocemos los resultados, vemos entonces cómo pesa cada una de las votaciones en cada departamento. Así es. Bueno, y si nos damos cuenta, pues esto fue una participación similar a la que se tuvo también allá en el occidente, pero bueno, es parte ya de la participación de los guatemaltecos, algo que sorprendió a todos. Totalmente, totalmente. Nos vamos a ir entonces ahora a conocer cuál fue precisamente el comportamiento en Santa Rosa. Vea, acá 613 mesas estaban disponibles, 50.57 el porcentaje de resultado para el partido Vamos, esto quiere decir un 44.264 votos. En lo que respecta a la Unidad Nacional de la Esperanza, 49.43%, esto quiere decir entonces en votos 43.271. Bueno, acá vemos también esa diferencia leve que hemos estado observando en la mayoría de los departamentos, Axel. Así es, si te das cuenta, es una mínima diferencia también en este lugar. Pero nos vamos ahora a Sololá, a Occidente. Acá teníamos 613 metas, mesas. Ya me pegaste, Pilar, lo de metas. Bueno, acá 613 mesas estaban distribuidas en todo el departamento de Sololá. ¿Cómo participó Sololá? De esta manera, 50.86% para el partido Vamos, que equivale a 52.355 personas que votaron a favor de Vamos. Pero vea usted, la mínima diferencia, 49.14% de la Unidad Nacional de la Esperanza para Sandra Torres, que equivale a 50.586 votos. Acá también tenemos, son alrededor de 1.900 votos de diferencia. Son los últimos departamentos que estamos viendo que hay una mínima diferencia. Estuvo muy pareja en sí, precisamente, la participación. Pero hubieron departamentos con mayor cantidad que le dieron la ventaja al partido Vamos. Claro, cuando dentro de todo había una gran expectativa porque se esperaba también que fuera un poco diferente el comportamiento. Pero por ello es muy bueno hacer el recorrido que estamos haciendo para que usted pueda observar entonces cuáles fueron los resultados que arrojaron cada uno de los departamentos. Por ejemplo, en Xuchitepec, 755 mesas estaban disponibles para recibir las votaciones, lo que corresponde a 50.98% de votos para el partido Vamos. Esto quiere decir 64.068 votos fueron directamente para el partido Vamos. En el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza, un porcentaje de 49.02% que corresponde en votos, 61.616. Acá continuamos entonces con esa dinámica de la leve diferencia que existía entre Vamos y la UNE hasta el momento. Ya se ha contabilizado entonces tres departamentos que han tenido ese despegue, esa diferencia bastante grande entre cada una de las candidaturas. Estamos hablando específicamente del departamento de Guatemala. Estamos hablando también de Petén, otro de los departamentos que presentó bastante diferencia, Axel. Claro, si nos damos cuenta acá, es 1% la diferencia. Pero, ¿qué pasó en Totonicapán? Rápidamente lo vamos a observar. Vea usted la tecnología con la que contamos acá en Noticiete. Rápidamente surgen los datos para que usted pueda ver la distribución. 553 mesas en este departamento de Totonicapán. Acá también existió cierta conflictividad previo a la apertura de las mesas electorales, pero todo transcurrió con normalidad. 58.26% de participación para Vamos, que equivale a 41.484 guatemaltecos que dijeron votamos por el doctor Yamatey. Y en el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza fue el 41.75% de participación, que equivale a 29.727 votos. Es decir, acá sí hay una gran diferencia. Si se da cuenta usted, es un alrededor de un 10% que equivale a esa cantidad de votos, que sí es bastante. Es como unos 20.000 votos que efectivamente existieron acá. A pesar de todas las circunstancias, con normalidad, con tranquilidad, se cerraron los centros de votación a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la noche se tenían ya los datos. Y esos son datos muy importantes, Axel, porque bueno, dentro de la afluencia que se esperaba de personas, pues sí, se percibió muy poca actividad. Además de ello, también el clima fue un factor muy importante, ya que había mucha expectativa. Se había hablado de lluvia, sobre todo en el territorio nacional, en el occidente. Pero esto nos sorprendió a nivel nacional, ya que hubo un clima bastante, bastante distinto al que ya se había anunciado. Vamos a hacer ahora el recorrido en uno de los puntos, también en departamentos más cálidos de nuestro país. Estoy hablando de esa capa. 389 mesas habían sido habilitadas, las cuales recibieron los siguientes votos. 38.072 para vamos, esto corresponde en un porcentaje 57.49%. Y la Unidad Nacional de la Esperanza recibió 28.149 votos, que corresponde 42.51%. Acá vemos también una diferencia bastante leve y de esta manera hemos hecho un recorrido por cada uno de los departamentos de nuestro país para que usted conozca entonces cuál fue el comportamiento, cuál fue el voto que recibió cada uno de los candidatos en cada uno de ellos. Pero hay más información que trasladarle. Vamos contigo, Axel Cardona.